Lo que ya está cantando el pueblo de Zacatecas, ¿qué está diciendo Río Grande? ¿Qué está diciendo Miguel Ausa, Juan Andama, Chachihuites? ¿Qué está diciendo el sur de Zacatecas? ¿Qué está diciendo Jalpa, Cuchipila, Moyagua? ¿Qué dicen las niñas? ¿Milla González, Gloria? ¿Qué dicen los grandes? ¿Qué dicen los grandes? ¡Gabir gobernador! ¡Gabir gobernador! Eso dice el pueblo de Zacatecas. Lo que está diciendo el pueblo de Zacatecas, lo que está diciendo el pueblo de Zacatecas, es que David Monreal va a ser el gobernador de Zacatecas. Eso dice el pueblo. Eso dice el pueblo. ¡Gabir gobernador! ¡Gabir gobernador! ¡Gabir gobernador! ¡Gabir gobernador! ¡Gabir gobernador! ¡Gabir gobernador!